Música Yo tengo mi propio ritmo, eso lo ensayamos después No, pero ese ritmo es el de mañana Esa es la otra canción Esa es la que venía Bueno, bueno, bueno Seguimos Vamos a calmar, ¿no? Vamos a calmar ¿Cómo estás, compañero? Muy bien, mi hermano Le extiendo un abrazo de aquí a allá, hermano Igual, con mucha fe Con mucha fe, es mi hermano A saludar a No, 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 parame esa música Este sin música Este sin música Acapela, acapela Esta es una cortita ¿Cómo está mi Madelinda? Excelente, Marquito Bello ¿Por qué la cara? ¿Qué practica, papá? ¿Por qué la cara? Que salga un poco Vamos a ir mejorando Vamos a ir mejorando El Bello salió, no salió tan... Se vio como medio de... Falso, medio falso, medio falso Ya, medio obligado ahí Pero bueno, yo sé que yo soy Bello Eso es lo importante Eso es mentira Marquito es Bello y punto No me gustó Tercer piso Acá, acá está, atrás, está, tercer piso Contento y emocionado Pero triste porque la llave del baño del tercer piso se acaba de extraviar ¿Qué? Y paparazzi A las nueve y cincuenta Es que es ahora el mal baño Imagínate lo que te da la gana ya, mamá No, compa, no sé nada Y es que le encanta el poroto Ese plato que se le gustaba a Chello Vamos para la salsa No, salsa no hable de salsa Es una buena salsa Oye, oye ¿Para quién? Para ella Ay, se le fue la onda por un momentito Ya pasó, ya pasó, ya pasó Ya pasó, ya pasó No le peguen Lista, señora Las pantuflas no saco orejas de colegio que de la casa Ay, Dios ¿Pero qué pasa con esas pantuflas? Qué feo Esas sí le combinan bien a Soto Esas pantuflas que Son para eso Son para eso Son para eso Son tus aves Déjame aquí Con mi almohadita Hermano ¿Qué? Me comentan ¿Qué te comentan? ¿Qué te comentan? Bueno, oye A las derrotas del fin de semana, brother En los congresillos Ay, 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 compadre Mira esa derrota El gato El gato le dijo a sus seguidores, muchachos ¿Qué es el gato? Ve Calma Calma Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Que no panda el cúnico Que yo lo tengo todo fríamente calculado, brother Es lo que dice él ¿Qué? ¿Qué te digo, adentro? Porque chequea Que fue él El que puso los primeros congresillos en el área donde está más flojito, ¿no? Que es allá en Provincias Centrales Mira eso Para terminarlos en Bocas del Toro Donde está más fuerte, ¿no? Oye, hablando de Bocas del Toro Como en una feria del mar Yo les cuento, yo les cuento cómo fue todo Ay, yo con ganas de ir para allá Bueno Te pones en mi mochila de este Yo me anoto, estoy Vamos fuerte con esa madre linda Oye, añadiendo acá Tú usando palabras, tú sabes, ¿no? Ajá Palabras Finas, brother Añadiendo Oye, en Veraguas hay que pelar el ojo Hablando de todos los congresillos Mira eso Paparazzi perpeta La sube Ojo Bueno Porque a pesar de ser el feudo de Pedro Miguel y Rubén de León Los gatúbelos ganaron la Mira los gatúbelos Qué bárbaro Ganaron la Secretaría de la Mujer y de la Juventud Para que sepan, ¿no? ¿Saben eso? Aunque me comían Que, 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 que Menta, menta Que, 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 que Repete Bueno Al que le están pidiendo más involucramiento Es al Torete Paparrurro ¿Cómo va a ser? Sí, el Torete Míralo, el Torete El muy, oye El muy vivo Dicen que no está apoyando abiertamente a ningún CDN Eso sí Dicen que está muy, pero muy pendiente De todos los delegados Pendiente Mira el pendiente A los que salieron electos ¿Cómo eres de un vivo, mi Torete Lindo, ah? Oye, pero ahora yo pregunto ¿Será verdad eso que los, que los verdes están Eh, deshojando Margarita A Margarita A ver si se quedan A Margarita Oye, saludos ahí A Margarita deshojándola Pobre Margarita No creo que sea así, pero bueno Bueno, sé Bueno, a ver si se quedan o se van los verdes de la alianza ¿Cómo va a ser? Porque, mira la alianza El club de la alianza Sí, pero tú estás imparable, ah? Bárbara, bro Oye Ahora Eso que a Milton lo tengan como el patito feo del gabinete El patito feo Dicen que está llegando a su límite Aunque hay unos por ahí que dicen que es mejor que se queden quietos ahí Porque en su vida han visto tanta plata junta con un cheque, paparrulro Mira si el cheque son Pero 750 doblitas, ¿no? Sí, faltó un cero ahí para decir Ahí sí fallaste con todo, bro Ahí sí Bueno, que fíjate que la cosa está tan, pero tan tirante Ajá ¿Y el tirante? No había tirante No me gustó No me gustó Me he comprado un tirante Bueno, ya le dijeron a la vice Romero Que pase lo que pase con Milton Ella será la nueva ministra ¿Cómo va? No Buena ministra Ey, respeta No, no, o sea, es muy inteligente Ey, ey, pasa Ha pasado, Jaramillo Oye, le pasa Ya mañana vas para el purgatorio para ese comentario Buena ministra Yo lo vi Pero yo sé que tú eres un tipo así Un tipo que hace unos comentarios certeros Pero no fue nada Lo que pasa es que la gente piensa mal, hermano Pero eso es buena ministra Estoy entre la gente Hablando de buena Oye, a las chicas del Mocambo, hermano ¿Qué pasó con las chicas? Dice que están saboteando el evento Oye, la aspiradora de migración, hermano No puede ser No Como es posible Dice que se llevó a 20 de las chicas en la red al fin de semana Y nada más que le hicieran 20 euros Lo van a tener que pedir un esfuerzo Porque este fin de semana es la demencia ¿Qué? Eh, hay unos amigos ahí Van a montar la gente Bueno, fue Soto Pero Soto fue el que se incluyó Pero ¿por qué tienen que decir que fue Soto? Si eso era una vena acá aparte, loco Pero Soto está acá El que se mudó para Guadaluz Se fue Felipe Este fin es el que se incluyó Ese Felipe es bien orgioso O sea, que Soto va y viene Ah, bueno No, no, no Díganle que no es Aida Oye, que va Bueno, que se llevaron 20 de la muchacha Y ya quedaron como 12 Oye ¿Cómo dijo compa? Pobre 12 nada más Y ahí están como 78 mil personas En forma final Tiene que haber bastantes latitas de VIX Oye, dejen a la gente Sí, oye Esa es su cuestión ahí Los papelitos y ya Pero bueno Vamos Adriancito A terminar esta cuestión de una vez Suena la magdalita Igualito a ti Se parece a ti Igualito a ti ¡Soto! ¡Soto! Yo te doy el bote para el moncampo de ti Dice